¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, 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 bastante bien. Sean bienvenidos una vez más a M.A. Gameplay y sean bienvenidos a este video que la verdad tenía muchas ganas de hacerles porque pues han pasado muchas cosas aquí en el canal, han pasado muchas cosas alrededor de todo este entorno y pues me gustaría platicárselas. Así que dejémonos de tonterías, producción, córranme el intro por favor y vamos a iniciar. Estoy muy, muy contento de estar de regreso una vez más aquí con ustedes, estar platicando así a gusto y la verdad les voy a decir por qué me siento tan libre en estos momentos. No sé cuánto tengo grabando ya honestamente, tengo aproximadamente, ¿qué les gusta? Una semana más o menos, aproximadamente una semana he estado grabando, he estado grabando bastante. Tengo contenido pues programado ya, está subiendo conforme van pasando los días. ¿Cómo está funcionando el canal? ¿Cómo va a estar funcionando el canal dentro de este periodo de tiempo? Porque pues M.A. y siempre de repente regresa, sube un video, dice que ya regresó y se vuelve a ir. ¿Qué pedo? Bueno, he estado hablando por Twitter con uno de los suscriptores. Un saludo para nuestro amigo Ángel, Ángelo, Ángel, Ángel, creo que se llama Ángel. Pero su Twitter, déjenme ver cómo es su Twitter, aquí lo tengo. Para decirles cómo está el show. Por aquí lo tengo, espérenme un momento. Un momentico, amigos. No, estos son mis tweets. Mis tweets. ¿Por qué les digo esto? Aquí está. Su Twitter es arroba Ángelolegend. Un saludo para nuestro amigo Ángelolegend. ¿Por qué estoy yendo y viniendo? ¿Qué está pasando? Le platicaba a él que, bueno, he tenido muchos inconvenientes por la escuela. Si no se los he mencionado, si eres nuevo en el canal, porque estoy seguro que sí lo he mencionado. Soy parte del grupo de teatro de mi universidad. Y pues tuvimos presentaciones, estuvimos muchos ensayos. Y yo quedaba pues muy agotado y todo el pedo. Y me costaba trabajo terminar de grabar o de editar. Y pues por eso me dediqué más que nada a terminar el proyecto, a relajarme y todo ese rollo. Y pues gracias a Dios todo salió de maravilla. Y ya estamos aquí de regreso. Estamos muy, 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 muy contentos. Ya estamos más tranquilones. Y pues como les dije, hubo un periodo de tiempo donde me desconecté completamente del canal. Me tomé un descanso, unas merecidas vacaciones para yo regresar tanto a la actividad escolar como aquí al canal. Pues de una excelente manera. Y quedarme que me siento más motivado que nunca. Me siento muy, 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 muy contento de estar una vez más aquí con ustedes. Como se los digo, siempre que regreso. Pero esta vez es especial. No sé por qué. Pero es muy, muy, muy especial. Creo que no estoy con ustedes desde el Play 4. Desde que llegó el Play 4 y no les platicé cuál fue mi emoción. O sea, cómo me he llevado con el Play 4. Con esta preciosura. Cómo nos hemos llevado él y yo. Cómo nos hemos disfrutado. Y cómo nos ha ido, ¿no? Bueno. Principalmente. Pues he conseguido muy pocos juegos. Hasta ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 juegos de PlayStation 4. Que ya los verán en mi video de lista de deseos de PlayStation 4. Que voy a hacer junto con la colección de videojuegos que tengo hasta ahorita. Y honestamente lo he disfrutado mucho, ¿eh? He disfrutado mucho el PlayStation 4. Cómo explicárselos. De una manera en la que. Le he sacado ese deseo que le tenía a esta nueva generación de consolas. Que pues ya no es tan nueva. Ya está Nintendo Switch y todo este rollo. Le he sacado mucho juego a lo que es el PlayStation 4. Y pienso seguirselo sacando conforme vayan saliendo entregas que a mí me interesen. Como les digo, ahorita ya tengo ya listo, preparado mi top 5 de las entregas que me gustaría adquirir. Y pues básicamente es lo que he estado consiguiendo para mis consolas. Otra noticia muy lamentable es que mi Nintendo 3DS XL falleció. Esto pasó en el periodo en que yo estuve desconectado en el que me estuve dedicando a la escuela. Cuando yo salí de vacaciones lo tomé y pues sigo buscando al culpable. Porque alguien lo tomó, tuvo un accidente con él y ya no funcionó. Traté de repararlo, lo llevamos al mecánico y ya me di cuenta que ya no tenía garantía. Había pasado el tiempo de mi garantía y pues automáticamente salí bailando. ¿Qué pasó con el 3DS? Pues regresé con él, con el Black, con el Negrito. Todos mis juegos, todos mis DLCs están aquí ahora. Hablé con Nintendo y Nintendo me dio la oportunidad de restaurarme toda una nueva consola. Cosa que no conseguí pero tenía de respaldo mi 3DS antiguo que ahora es de mi hermano. Todo ese rollo. Y lo retomé y pues ahora es donde están mis archivos. Ahí es donde los guardé. Y pues básicamente he comprado unos amigos que ya no hiciste un unboxing. ¿Qué pasó con los unboxings en el canal? Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasó con los unboxings en el canal? Los desaparecí puesto que no había estado comprando cosas de gran renombre o así. Y me gustaría pues que no sean videos así muy X que casi no tengan visita y todo ese rollo. A lo que me voy a enfocar es a tener unboxings primordiales. Por ejemplo cuando compre el Breath of the Wild obviamente le voy a hacer un unboxing. Cuando compre no sé algún Resident Evil 7. Cuando compre juegos, juegos de gran renombre. O sea juegos que causen un boom aquí en el canal. Obviamente tendrán un unboxing cuando compre amigos de boom. Tendrán un unboxing. Por ejemplo les voy a mostrar estos amigos. Que compré en mi periodo de ausencia. Pero que créanme. De mis favoritos. Este que les voy a mostrar se volvió mi amigo favorito. Son de los amigos de Legend of Zelda 30 aniversario. Y este se volvió mi favorito. Es que no sé cómo hacer para que se vea genial. Porque la luz viene de ahí arriba. Pero este. Este precioso amigo. Enfócalo a él por favor. Ahí está. Este precioso amigo se volvió. Mi amigo favorito. El amigo de Link. De Nintendo. De lo que hay en el time del Nintendo 64. Que pues ya. Ya está. No sé si ya está terminado. No. Todavía no. Que ya está por terminar. Se volvió mi amigo favorito. Es un amigo muy bonito. Y me gusta mucho. Este que esté en mi colección. La verdad. Lo anhelaba bastante. Y también. Tenemos a. Toon Link. Este Toon Link también me gustó mucho. Está muy muy padre. Voy a hacer enfocar esta perra cámara wey. Enfócalo. Enfoca a mi amigo Toon Link. Miren. Está muy padre. Está muy bonito el wey. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Toon Link también está. Muy 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 padre. También fue conseguido. Creo que los conseguí juntos. Junto también con. Toon Zelda. Toon Zelda. Se llama así Toon Zelda o Zelda. Zelda Tetra. La Tetra. Aquí está. Zelda The Wind Waker. Aquí está también. Los conseguí estos tres. Me falta. El Link. De 8 bits. Para que sean los cuatro amigos. Que salieron por el 30 aniversario. De Legend of Zelda. Y pues todos los amigos. Que salieron con Breath of the Wild. Bueno. El arquero. El jinete. Zelda. El goblin. El guardián. El guardián. Lo vi. Créanme que el guardián. Está precioso. Es un amigo. Sé que es un mono gigante. Pero es un amigo. Hermosísimo. Y pues. Lo que yo tengo pensado. Es comprar los amigos. Desde Legend of Zelda. Breath of the Wild. Pero esos no los voy a abrir. Esos sí. Los voy a juntar todos cerrados. Y cuando ya los tenga. Todos. Ahora sí. Hacer el mega unboxing. De los amigos de Breath of the Wild. Y créanme que eso me va a llenar. De mucha satisfacción. Y ahora decimos. Ay por detrás. A comprar los amigos. Ni siquiera dice el juego. No hay pedo wey. Cuando tenga ya los amigos. Pues ya puedo comprar. A lo gusto el juego. Y pues ya veré. Como le hago yo. Porque pues si. Me las estoy viendo. Un poquito negras. Pero pues. Son prioridades. Que tengo yo. Tener los amigos de Zelda. Todos. Y pues. Hasta ahorita. Me faltan. Todos los de Breath of the Wild. Y me falta el amigo. The Link de 8 bits. Que son como los demás. Mario del 30 aniversario también. También. Pues compré un bonito amigo. Que me cae muy 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 bien. Y me da mucho gusto tenerlo. Porque. Siento yo que es uno de los amigos. Más bonitos. De la serie de Super Smash Bros. Y me da mucho gusto tenerlo. Y pues es un. Un amigo. Con el cual le voy a mandar un saludo. A un viejo viejo suscriptor. Esperemos si vea el video. No sé. No sé que ha sido de él últimamente. A nuestro amigo Lair. Que le gustaba mucho. Falco. Aquí está el amigo de Falco. A él le gustaba mucho Falco. Ustedes recordarán. Nos hacía muchos dibujos de Falco. Hablaba mucho de Falco aquí en el canal. Aquí está ya el amigo de Falco. También por. Pensando en él. Lo compré. Pues porque. Me acordé que Falco ha. Ha. Ha formado. Pues. Gran parte de aquí. De la historia del canal. De sus suscriptores. Y pues el más reciente. Este lo acabo de comprar apenas. Este. Hace como un fin de semana. El amigo de Rob. De Rob Famicom. El de la versión de Japón. Aquí está. Compré el Rob Famicom. Famicom version. Algo así decía la caja. Es que ya la tiré a la basura. Pero aquí está el Rob. Robcito. Este también me gusta mucho. Está muy padre. Y pues ya. Básicamente es todo lo que he comprado. Como les digo. No he comprado gran cosa. En cuanto a. Nintendo. Puesto que. Tenía la Play 4 nueva. Y tenía que alimentarla con videojuegos. Como les digo. Como va a estar funcionando el canal. No sé. Este. Cada miércoles y domingo. Habrá gameplay nuevo. Gameplay. Los videos de los miércoles y los domingos. Van a ser gameplay. Gameplays. 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 ¿Por qué? Pues porque el canal se llama M Gameplays. Y mi contenido principal. Son gameplays. Todo el rollo. Este. Terminaré series que tengo pendientes. Como Ocarina of Time. Todo ese rollo. Se van a terminar. Para darle también bienvenida a nuevas series. Vamos a meter series de Playstation 4. Como la que ya inició. De la. De. Del FIFA 17. Con el Barcelona. También. Entre esos días. Entre miércoles y domingo. Que son. Jueves. Viernes. Y sábado. Esos tres días. Cualquiera de esos tres días. Puede llegar a aparecer un video como este. Un video. Informativo. Un video top. Una reseña. Un video. Diferente a gameplays. Para darme a entender. Es lo que va a aparecer. Ya sea un jueves. Un viernes. O un sábado. No sabemos que día. Cuál de esos tres días. Aparezca un video de este tipo. Pero. Es lo que está planeado. Para el nuevo funcionamiento del canal. Que son videos especiales. Que se grabarían. Se editarían. Todo el rollo. Descansaría pues yo. Lunes y martes. Que digo que casi. Entre comillas descansar. Porque prácticamente. Estoy grabando gameplays. Todos los días. Para tener contenido. Perdón. Que estar subiendo. De miércoles. Domingo. Miércoles. Domingo. Miércoles. Domingo. Ahorita. O sea. Estoy muy. 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 Cargado de contenido. Y pues. Tengo ya. Bastante tiempo cubierto. Por lo menos de gameplays. ¿No? Que es lo que me interesaba. Y así el canal va a dejar de quedarse. Pues. Sin actividad. Eso. Me agrada. Va. Bastante. Y pues. Básicamente. Es todo lo que les quede decir. Amiguitos míos. Estoy muy. Muy contento. De estar de regreso. Y pues. No se diga más. Disfrutemos de esta. Nueva etapa de gameplays. Estoy muy. Muy contento. Una vez más. Se los digo. De estar con ustedes. Y. Pues. Vengo con las pilas. Bien. Bien recargadas. Y espero que todos ustedes. Vengan con la mismo. Con el mismo entusiasmo. Que vengo yo. Así que. Pues. Muchísimas gracias. Por haber visto este video informativo. De M gameplays. Dale like. Si te ha gustado. Compártelo con todos tus amigos. Ya sabes que aquí abajo en la descripción. Están los links de las páginas de Facebook. Y de Twitter. Para que vayas a hacer unas checadas. A las redes sociales. A ver que tal. Pues. Que tal andamos. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. Y no olviden suscribirse a este bonito. Bonito canal de YouTube. No olviden suscribirse a este canal. No olviden suscribirse a este canal.